¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen mediodía, muy buen mediodía para todos. Estamos a poquitas horas de que comience la noche de los CPC. Una iniciativa de la Municipalidad de Córdoba y de la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Qué es esto? Abrir los CPC. ¿Para qué? Para que la gente, además de tener un momento de esparcimiento, puedan ir a hacer trámites que tal vez tenían pendiente. Estamos con Juan Domingo Viola, el Secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba. Viola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, ultimando detalles, los 16 CPC de la Ciudad de Córdoba abiertos de 18 a 22 horas, en lo que va a ser la primera noche de los CPC, en la que además de poder hacer el carnet de conducir, trámite vinculado a documentación, actualizar domicilio, actas, todo lo que habitualmente hacen el CPC durante la mañana o durante la tarde, en caso de que vayas a los cuatro que están abiertos la tarde o el día sábado también, esta vez lo vas a poder hacer en la noche de los CPC, la primera noche de los CPC, que además del trámite, aquellos que quieran, que puedan, un viernes que pinta muy linda la noche, vas a poder, recreación, actividades culturales, folclóricas, danzas, ferias de artesanías, las ferias de todos los profes que tienen clases en los CPC, algunos con música popular de Córdoba, por ejemplo, Ruta 20, vamos a tener al Toro Quevedo, además de la Small Jazz Band, que esperemos que ahí nuestro intendente Daniel Passagherini nos dé leite con algo de su música, vamos a decir lo que pensemos, en San Vicente va a estar el Negro Videla, en Centroamérica va a estar la Pepa Brizuela, en Barrio Jardín, Bainoto, en Colón vamos a tener una exhibición de autos de carrera, de rally, del rally local, que cumple 40 años, nuestro rally local, en Monseñor una exhibición de boxeo, bueno, la verdad que con mucha actividad, con mucho desarrollo, pensando en que las áreas de cultura, las áreas de deporte tienen que ser áreas fundamentales en la lógica de los CPC que vienen, y esto es para estimular el acceso y la relación entre las instituciones barriales, comunitarias con el CPC y viceversa, así que abriendo las puertas de noche. Esto fue un reclamo de la gente, decía que el CPC tiene que estar más abierto, ya lo abren a la tarde, hay muchos CPC que abren a la tarde, y ahora esta iniciativa es de abrir a la noche, ¿se puede repetir esto en otra época del año? La idea es que este es el primero, pero una vez al mes, a partir de ahora, sobre todo la parte del tiempo del año que va a estar lindo, y de verano vamos a hacer la noche de los CPC una vez al mes, así que si no tuviste la mañana, no tuviste la tarde, no pudiste el sábado a la mañana, te va a ir a la noche de los CPC. ¿Puedo ir al de General Paz o todavía le falta un poquito? Próximamente el Intendente va a estar anunciando semana que viene la otra, abre la puerta del CPC de General Paz, el CPC número 17, ya está listo, estamos ultimando detalles. ¿La gestión de Yariora en la municipalidad asumió con cuántos CPC? Nosotros inauguramos tres, hicimos en realidad, pasamos a CPC el de San Vicente, que era sub-CPC, pasamos a CPC el de San Felipe, que también era sub-CPC, inauguramos el de Barrio Jardín, el de Cap de Vila, el de Barrio Mercantil, y próximamente con el Intendente Daniel Passerini, te diría que la semana que viene, primeros días de la otra, hay una avenida en la zona de General Paz, que es una avenida que tiene una fecha, bueno, estamos pensando en esa fecha, lo dejo como código, como intriga ahí, la avenida principal del barrio, y en noviembre el CPC de Altecordón. Bien, Juan, lanzaron nuevamente el proyecto y el programa para que la gente no tire el aceite y lo lleve a los CPC para que no ensuciemos y que el aceite se recicle. Así es, el programa de aceite reciclado tiene que ver con que el aceite domiciliario, esto lo aclaramos siempre, no de máquinas, no de industrial, no del auto, todo el domiciliario, el que usás para cocinar, lo dejás enfriar, lo ponés en una botellita de plástico, la cerrás y lo llevas al CPC, eso beneficia enormemente todo el sistema cloacal de la casa, porque impermeabiliza el aceite ese que si vos lo tirás a las cloacas, te termina complicando fuertemente, complica el sistema de cloacas de la ciudad, mata las bacterias del nuevo sistema que tenemos en Bajo Grande, contamina el ambiente, así que pedirle la conciencia ciudadana y vecinal a todos los vecinos de Córdoba, de que hagan eco de este programa, de que usen ese aceite para que después terminemos haciendo biocombustible, la verdad que si uno va siguiendo el recorrido, una vez que uno lo deposita, te hace sentir muy bien la utilización o la reutilización que tiene ese aceite y la enorme cantidad de beneficio que produce, así que ciudadano comprometido, ciudadano que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el aceite domiciliario y el ahorro del CPC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!